Baby, ya lo nuestro ya no marcha igual, ya no pasa nada, este amor está perdido Ya no me miras igual, yo me siento mal, pero te importa un cómino Baby, ya lo nuestro ya no marcha igual, ya no pasa nada, este amor está perdido Ya no me miras igual, yo me siento mal, pero te importa un cómino Soy un vato vago, con sus sentimientos encontrados, pero no hay a dos Cada día trato de ser más fuerte, aunque estés en mi mente, tu mirada no miente Tengo que ser consciente, de que tú ya eres más feliz, cuando yo soy ausente Trato de volar y ser sobresaliente, pero la cicatriz aún está doliente Y es solo más fuerte, yo aún te extraño y me dolió perderte Uno, dos, tres días estuve recordando todas las heridas Me tocó perder, pero ni modo que más podría yo hacer Si ya no había más placer, ni mucho menos oportunidad de volverte a ver Yo creo que este sueño ya fue desde ayer, aunque no lo pueda creer Yo creo que este sueño ya fue desde ayer, aunque no lo pueda creer Baby, ya lo nuestro ya no marcha igual, ya no pasa nada, este amor está perdido Ya no me miras igual, yo me siento mal, pero te importa un comino Baby, ya lo nuestro ya no marcha igual, ya no pasa nada, este amor está perdido Ya no me miras igual, yo me siento mal, pero te importa un comino Me juraste amor, mientras no tenías toda la razón, ni mucho menos todo el valor Discúlpame mi amor, pero yo ya te tengo que decir adiós Aunque me rompan el corazón, por favor no me guardes rencor Discúlpame, pero tú fuiste la primera que me echaste del vagón Y todo se quedó en la nada, y tú como si nada eres una tarada Que rara te veo ahora, porque andas muy sola En la madrugada yo sé que me piensas si lloras, pero la dejamos hasta ahí no más Hasta la próxima hay otras que me aman, de verdad tú ya me haces falta na' El karma me lo pagará, el karma si existe, yo no sé cómo le hiciste Olvidarme pero si pudiste Baby ya lo nuestro ya no marcha igual, ya no pasa nada Este amor está perdido, ya no me miras igual Yo me siento mal, pero te importa un comino Baby ya lo nuestro ya no marcha igual, ya no pasa nada Este amor está perdido, ya no me miras igual Yo me siento mal, pero te importa un comino Purchase your tracks today